de qué se compone un buen DJ para ti y sabes que para mí personalmente en cuanto a DJ no en cuanto a productor pero en cuanto a DJ creo que lo más importante que debes saber hacer es leer a la gente no creo que me parecen como excelentes psicólogos imagínate te ponen enfrente de miles de personas y de repente tú tienes que saber si tu canción está funcionando o sea eso sí es que llegan con los sets pre grabados a mí se me hace muy arriesgado porque tú no sabes cómo va a reaccionar la gente en cambio cuando cuando eres buen DJ y vas leyendo la reacción que tienen si les gustó y lo sabes llevar como en una montaña rusa emociones que de verdad se queden en todo tu set y digan no mames es que estuve eufórico y estuve y luego me sentí así y luego me clavé durísimo en la música ese es un buen dj tú qué opinas pues estoy totalmente de acuerdo hay que tener alguna sorpresa preparada pero hay que leer siempre al público siempre y eso es complicado no hay veces que nosotros hablamos por ejemplo y no nos sabemos leer a lo mejor yo pienso que mira me está sonriendo en mí le caigo súper bien a lo mejor te cago pero eso se nota después los ojos no engañan nunca por eso digo majo que es importante también cree cree que tu habilidad está en ascenso ya encontró su techo siempre hay que seguir creciendo nunca es suficiente y creo que es una característica inherente del ser humano no es siempre querer más y más a poco a ti no te pasa no quieres más siempre hombre siempre tienes esa 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 ambición por por siempre lo positivo de llenarte de lo positivo no y sobre todo para mí lo más importante es algo que tú tienes también que es humildad y eso eso se eso también es algo parte fundamental de tu personalidad porque hay gente que necesita trabajar la humildad y dentro de este mundo de la electrónica hay que yo creo que incentivar pues parte de tu personalidad que eso te sale natural y es más importante creo que es la humildad a la hora sí totalmente de acuerdo contigo me haces recordar historias no que tengo entrevistando top djs que hay de los dos lados no sea por un lado dices por ahí por ahí donde iba porque te iba enlaza con la pregunta ahora has hecho entrevista a armiman beauty a ti esto a donde hablo a mariana a etc 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 djs top de la música electrónica y bueno algo has tenido que percibir por ahí no sí claro claro es justo justo la respuesta que te iba a dar no o sea por un lado hay unos que dices ya se te perdió el piso cañón mano y el problema es creo que el problema de muchos artistas y y lo digo en general o sea no sólo de de djs de muchos artistas es que pierden se suben un tabique y luego el madrazo es impresionante sabes porque nos nos dan cuenta que se deben a su gente a la a la gente que compra boletos y a sus shows a la gente que les escriben redes sociales ya los medios de comunicación como tú o como yo no que que pues al final del día les estás dando promoción no hay gente que no sabe dar entrevistas o que te dicen que no o que se paran y se van porque no le pareció lo que le preguntaste que dices meta o sea pues a lo mejor yo no tengo un público enorme como una televisora este no una televisora pública así súper grande pero por lo menos por lo menos 300 personas te van a ver por lo menos no entonces eso y pues hilando un poco la respuesta con esta última pregunta que me hiciste a mi mamí ven es un tipazo como el otro lado de la moneda que justo te iba a decir me quedé inconclusa es que hay muchos artistas que por ejemplo yo conozco en entrevista y que a lo mejor no me había clavado tanto escuchar su música y después de conocerlos como persona dices no manches o sea de verdad los empiezo a admirar porque para mí así como para ti como lo que me has dicho ahora es muy importante el factor humildad o sea el factor que seas una buena persona me hace admirarte y entonces a partir de ahí puedo darle como un verdadero chance a tu trabajo me explico como que como que despiertas mi interés y eso me recuerda por ejemplo ahorita que me que me ponías los ejemplos no a mi mamí ven es siempre ha sido un tipazo a mí me impresiona de él porque la verdad es un dj que ya no necesita ni hacer entrevistas ni hacer absolutamente nada y sigue brillando y sigue triunfando pero él será el tiempo sabes y recuerdo en ultra miami del año pasado este íbamos caminando rodrigo y yo en el backstage y se cruzó armin con nosotros iba con con alguien de su equipo con con la de prensa me imagino y se paró a saludar así como ay majo cómo estás y ya y hola y a rodrigo también y ya lo ubica por su nombre no y entonces luego entramos al área de prensa donde estaba él dando entrevistas y yo estoy estoy haciendo un proyecto que que me va a llevar tiempo porque es un proyecto de mil en donde estoy recopilando opiniones de los top djs de algo así como last night a dj save my life como la música electrónica te salvo no salvo porque a todos nos ha salvado de algo y entonces pero es es un proyecto complicado y de que va a llevar mucho tiempo te apunto nos ha salvado o nos ha hecho crecer sí también pero también pues está salvado de la mediocridad vez que le puedes dar la vuelta sí 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 y pero bueno todavía es un proyecto que me va a llevar un tiempo porque hay que estar persiguiendo djs y como sólo es esa pregunta es este pues es tardado porque quiero tener a los más grandes personajes de la música electrónica entonces justo eso quería hacer con armin y me acerqué y le dije oye te puedo hacer esa pregunta y para el vídeo que saqué por el aniversario luctuoso de abichi y me dijo este híjole es que traigo la agenda muy apretada no sé qué chécalo con ella y ya y entonces fui con ella y o sea pero como que no le dije nada como que me dio pena sabes como que fui diciendo que viene así muy apretado y entonces como que armin vio y fue con ella y le dijo oye ella es majo quiere hacerme dos preguntas se las damos por favor ahorita a qué hora de a qué hora lo podemos hacer ya dijo ya a las tres ok a las tres majo y el sol y él me cerró mi entrevista sabes y eso se me hizo súper buena onda porque pues no tiene necesidad otro que es igual es donde hablo donde hablo por ejemplo en esa pregunta wow o sea casi me pongo a llorar con él en mil porque me contó que de chiquito era muy muy inseguro y que lo buleaban y que se veía al espejo y no le gustaba lo que veía que entonces cuando se se metió a la música en realidad se metió a la música por por ligar lo cual me parece súper chistoso y entonces a partir de ahí pues se dio cuenta del poder que tiene la música para tocar el corazón de las personas y entonces sabes conoces esos detalles del artista que ves así en los grandes escenarios en un tomorrowland moviendo así a cuatrocientas mil personas este al ritmo de su música y que de pronto te diga no manches que yo era súper inseguro y estaba súper deprimido y pensé en el suicidio y dices wow no o sea ese tipo de personas se me hace increíble pues cómo te gusta que sea tu público cómo me gusta cómo te gusta que sea tu público cómo me gusta que sea mi público es que de pronto se te corta el audio perdóname si fuese a la pregunta verdad ahora yo sí eso ahora cómo te gusta que sea tu público a mi público me encanta que sea apasionado apasionado por la música me gusta me gusta que muchas veces me gusta mucho que me corrijan si yo tengo un dato mal pero que lo hagan educadamente no porque ya cuando empiezan de ay se ve que no sabes nada pendejas es como ay amanta tantito pero en general la verdad es que los electrolovers sobre todo cuando los veo en festivales son personas extremadamente cariñosas y nos abrazamos y nos tomamos fotos y demás y y me encanta y me encanta que me recomienden música tuve un tiempo una sección seguramente la recuerdas en donde recomendaba música de suscriptores ahí te va la triste historia lo dejé de hacer porque una una de las canciones que recomendé fue un plagio y entonces sí entonces me empezaron a llegar varios reclamos de que oye recomendaste este güey pero le robó la canción a él y luego me escribió el otro artista y luego otro sabes y entonces se armó como un relajo ahí y dije no basta porque yo no puedo estar revisando el copyright de todas las canciones que me mandan no y pues por eso por por pasados de lanza eso sí no me latió para que veas emilí fíjate fíjate pues me has dejado un poco planchado no como se puede decir por aquí no porque no conocíamos yo no conocía esta historia porque sabía que había empezado con ese nuevo espacio con ese espacio y bueno yo 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 de hecho agradecerte que uno de los temas que hicimos en esa época el de china lo lanzamos en ese espacio y le diste promoción incluso que para nosotros fue algo maravilloso porque es que nosotros consideramos que la música es un como un niño no es un niño acaba de nacer algo que algo tan íntimo tan nuestro que lo ponemos a manos de los demás como y que ahora lo cojas allí en méxico y lo hagas en tu espacio pues fue algo increíble que es algo que también te quiero agradecer personalmente y también eme loren que que también te lo agradece seguro por eso digo qué pena qué pena de espacio porque ya dejé de escuchar y ahora me he enterado porque sí 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 es lo que te iba a decir es lo típico que pasa en este mundo me acuerdo perfecto de tu canción no creas que no sí me acuerdo porque además si hacíamos una selección de cuáles tracks íbamos a lanzar como como recomendaciones el problema es que híjole si no falta el inteligente no que se roba la canción imagínate que te roban una canción a ti y yo la recomiendo como que es de juan y tú me escribes y me dices oye pero esa canción es mía pero mi cabeza dice que ella no tiene la culpa de eso claro no sí claro el reclamo no fue en mala onda el reclamo fue más hacia hacia el chavito que había mandado la canción como si fuera suya y si dije no es correcto y no es correcto que yo esté recomendando plagios no que no son la canción del verdadero artista y si es complicado porque dime tú cómo le hago para saber que realmente es tu canción es difícil bueno te pueden mandar mira lo que una idea no así a grosso modo es nosotros registramos la canción en autores por ejemplo pasa aquí aquí en españa yo estoy registrado en autores que es la fórmula oficial como se puede decir y yo tengo mi papel mi certificado del tema musical en ese caso que pone el productor está tan tan realizado por puré está registrado a mi nombre y a nombre de meloren por ejemplo en este caso no y bueno y está registrado y yo creo que eso lo tiene lo debe de tener todo el mundo que hace música cuando registra a su nombre no debería de ser debería de ser pero que no pasa mucho acá en méxico y en muchas partes de latinoamérica creo que siempre está el factor dinero que el hecho de ir y registrar te cuesta entonces mucha gente no lo hace gratuito aquí es gratuito tú eres socio de de ahí y es gratuito tú todos los temas que vas registrando pues lo vas colgando no emil yo te voy a decir que aquí en méxico todo te cobran quieres respirar te cuesta no así pero es verdad bueno también hay gente detrás trabajando es una empresa importante también hombre lógicamente no que los ingresos deben de venir de algún lado pero aquí lo enfoca más a la publicidad cuando lo pones en radio la radio paga canon y todo todo por ahí sabe ya muy bien si acá acá no es tan así no es tan sencillo de hecho ir a registrarte un proyecto lo que sea ya sabes es decir con la típica que te pone jetas no que está todo el tiempo que quiere es allá aquí es así la fórmula emil pues majo que cosas que crees que influyen negativamente a la música electrónica el reggaetón no es cierto lo dije lo pensé lo hemos pensado lo hemos pensado lo pensé lo pensé en voz alta no no la realidad es que yo creo que lo único que nos afecta es el grado de haters que hay de pronto yo creo que por ahí es es un punto negativo la gente los haters en general o sea el hecho de que digan tu música es basura como oye está bien digo a lo mejor alguien puede opinar que tu música a mí les basura está en todo su derecho sí pero pero no tiene por qué insultarte no claro o sea de eso de buscarte en redes y decirte eso se me hace muy tóxico y por el otro lado algo que también se me hace muy tóxico son esos fans que se niegan al cambio a qué voy es que ya no es trans puro pues no güey ya no se escucha el trans puro ahorita mismo no se escucha el trans puro y armin es un artista que vive de eso no armin claramente se ve por las tendencias armin es un artista que siempre ha mantenido su esencia pero sí ha hecho cosas como bla 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 que además fue un hitazo y personalmente me encanta pero que por ejemplo muchos fans lo criticaron mucho porque cómo estás haciendo esas porquerías no después de todo lo que hiciste en el trans o sea cálmate porque la gente tiene que evolucionar es normal yo no puedo seguir haciendo ese vídeo que tú me dijiste de cómo es andar con un dj porque porque ya fue no claro este ahora quiero hacer otras cosas y creo que como artista si te encasillaras en lo que ya te funcionó sería muy mediocre no tú tú que haces música emil no piensas eso bueno yo pienso que hay que hay que hay que evolucionar pero él te pongo el pero siempre la esencia no se puede perder no claro claro tu esencia tu esencia ahí está la esencia es la música electrónica la buena música electrónica porque armin manburen es un productor que bueno musicalmente es uno de los top realmente y esa esencia yo creo que es muy difícil que la pierda no ahora que investiga sobre nuevos sintetizadores nuevos sonidos nuevos efectos pues lógicamente no se va a quedar con con efectos de hace 40 años perdón de hace 30 años o de hace 20 años que tendrá que conocer esos nuevos efectos que puede ser que enriquezca mucho más su música no sí que a lo mejor pues quiere experimentar me imagino que tú a lo mejor no sé un día te levantas con una tonadita en tu cabeza y dices ah caray a ver cómo sonaría esto y a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tú produces no hace dos días empezamos un nuevo tema musical que estamos ahí ahora con el proyecto y realmente que no tiene nada que ver de lo que hemos hecho antes pero ahí está ya es lo que te digo yo creo y yo creo que ese es el camino correcto que es hay que seguir y lo bonito de esto es que todos como hablábamos antes terminan regresando a donde empezaron entonces tranquilos a los fans que andan así muy este muy alborotados porque hay es que ya no es como antes no y tienes toque el trans tranquis tranquis déjenlo que también pruebe las mieles del éxito y del dinero y después la cosa también si esto es un súper producto digo yo estoy de acuerdo que yo lo tengo tengo uno de los primeros y si es un genio es un genio musical y además es que sabes que mil hasta lo que hace mainstream le sale muy bien claro no claro si es como es impresionante yo me que yo he visto muchos vídeos de festivales de de tiesto y desde antes me refiero porque a mí me gusta mucho escuchar música de antes del año 90 y demás y adiós for stream se puede decir con ese tema o impresionante cuando antes habría con ese tema era impresionante pues es que eso 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 es eso es arte puro y duro y totalmente me recordaste que en idc méxico me parece que la edición pasada no dos mil dos mil si hace dos hace dos mil dieciocho entonces dos mil dieciocho eh puso a tallo for strings en el main stage y fue impresionante esos momentos top como tú dices claro eh majo eh te quiero decir que si te pudiese retroceder un poquito en el tiempo hablamos de hace ya mucho tiempo cuando empezaste eh a qué dj o productor le hubiera prestado un poquito más atención y la verdad creo que eh justamente a sander bandor que no era tan ves que te contaba esa historia no de que fue mi primer cue y después después de un tiempo vino a méxico me tocó entrevistarlo y tuve que estudiar mucho en mil porque no lo conocía claro este entonces él y otro productor que creo que no recuerdo o sea no sé si allá habrá empezado cuando cuando yo empezaba me imagino que sí pero creo que está muy eh subvalorado sobre todo este lado del mundo no sé en españa como este es arti arti se me hace también un genio yo lo en por españa hombre claro nosotros que estamos metidos yo sí he escuchado música pero claro eh pero aquí por ejemplo es lo que me ha comentado armin manburen suena más por ejemplo desde mi punto siempre hablando desde mi punto de vista eh suena más que que este productor o también por ejemplo tiesto eh tú hablas de tiesto y se conoce mucho más que que este que este productor también por ejemplo sí sí total es que exacto e inclusive eh entre los fans de la música electrónica emil o sea hay gente que no conoce la música de arti arti también es es como arti tendría que estar en el main stage de todos los festivales que veo no o sea porque no lo están poniendo o también también me gustan mucho sonner y james y brian marciano que creo que a pesar de que ellos sí sí se presentan en en muchos festivales no son tan aclamados me refiero más a eso a no ser tan aclamado que a lo mejor si yo subo un vídeo hablando de arti lo van a ver trescientas personas pero si subo uno hablando de armin o de tiesto le van a ver diez mil mil no diez mil si no separas a majo montemayor de maría jose no yo no la separo la misma así así como echando desmadre en mis vídeos ahorita contigo así soy en la vida real creo que lo único que separo en mi trabajo en televisión en el heraldo en el heraldo en el heraldo sí en el heraldo es es que no puedo decir groserías en mil porque me multan entonces pues ahí no digo qué pasó güey o así claro 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 es la única diferencia que hay tú tienes alguna diferencia tú te divides entre el artista y el el comunicador y entre la persona tengo otra yo intento que no pero también como me gusta hacer otra faceta por ejemplo ahora he terminado de escribir un libro relacionado con la música también tengo publicado también y bueno y escrito ahora una historia hemos escrito porque eme loren se ha unido al proyecto este hace ya tres años que estamos escribiendo este libro que se llama contra el imperio del silencio es como que los productores los djs en la 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 los locutores lo quieren enmudecer para siempre no hay hay un emperador que lo quiere enmudecer y nosotros pues ponemos que acrosound que es una asociación de djs amantes de la música electrónica que formé aquí en andalucía y y bueno le hemos puesto acrosound que luchan contra el imperio del silencio y bueno ahí se enrea todo eso bueno pues ahí tengo un dilema que decir ponemos en el libro emil music o ponemos en el libro emilio arellano no sé por ejemplo el libro anterior puse emilio arellano pero en este caso estamos ahí con eso de ponerlo yo voto por emil music si no como que va muy relacionado y que interesante entonces es una novela sí 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 que padre por favor si puede me mandas el link si lo si lo publica al digital para leerlo cuando lo publiquemos pues mejor cómo te para con esta última pregunta que no quiero terminar nunca pero pero llevamos una hora lo llevamos casi cómo te definirías en tres palabras tres y me la aplicaste es complicada esa auténtica optimista y apasionada y bueno majo por aquí la música electrónica me ha dejado una carta para ti te la quiero leer porque la música electrónica dice te ha dicho que que dice que han pasado muchas personas por su vida que han dicho llamarse sus verdaderos amigos sin embargo han desaparecido cuando más le ha necesitado tú eres diferente por eso te quiere así que la música electrónica te ha mandado esta carta yo te la he querido leer muchísimas gracias por entrar conmigo para mi humilde canal para en esta entrevista porque eres esta eres la comunicadora top para mí de la música electrónica hay muchas gracias en mil qué bonita carta muchas gracias y la grimita remy y muchas gracias por invitarme a tu espacio me encantó colaborar contigo no no digas tu humilde canal porque tienes mucho éxito y tienes mucho talento y vas a brillar con todo en la música en los libros aparte me encanta que todo lo que haces todos tus proyectos son relacionados a la música al final del día no entonces mucho arte pero todo hacia la música muchas felicidades emilio me dio mucho gusto verte aunque sea a la distancia aunque sea en cuarentena aunque sea en un momento que no tenemos festivales ni eventos pero pues nos sigue uniendo lo mismo que es el amor por la música así que gracias por la invitación muchísimas gracias y besos enorme besitos electrónicos emilio